¡Yaaah! ¡Hostia! Estoy mejor que nunca. ¡Uuuh! Acacia el protein o vea, loco. ¿Cómo aguanta el papa, madre mía? ¡Mira, mira, mira! ¡Épale! ¡Mira lo que hago! ¡Para el circo del sol, ¿sabes? Joder, el Comando Karateca, la puta madre. Aquí cada uno tiene su especialidad. Muchas gracias, señorita. Que la sanidad no falte nunca. ¡Vamos a arreglar el vehículo! ¿Dónde se arregla? El mecánico, ¿no? Pues vamos pa'l mecánico. ¡Se ha acabado! ¡Levanten las manos! ¡Por favor, levanten las manos! ¿Pero qué dice? ¡Pero qué dice, hippie colgado! ¡A ver, caballeros! ¡Levanten los sueños! ¡Calmo un momento! ¿Pero que levanten las manos de qué? ¡Caballeros, calmo un momento! El problema es que una compañera ha visto como los ha enviado en la cara y Mando nos obliga a detenerlos a todos. Oye, pero ¿dónde está mi otro hijo? ¡Me falta un niño! ¡No, compañero! ¡No, compañero! ¡No, compañero! ¡No! ¡Pues nada! ¡Nos llevamos al poli! ¡Nos tenemos a un Ren! ¡Drogala! ¡Toma por culo! ¡Ya tenemos Ren! ¡Venga, ya tenemos plan! ¡Pues te vas a venir con nosotros! ¡Dile a Leonardo que nos mande ubicación! Si habéis perdido a un compañero, tened cuidado con ello, ¿eh? Es verdad. A ver si nos van a chantajear con nuestro compañero. Es solo bien una película. Tenemos a vuestro compañero, a nuestra Merced. Un compañero mío lo acaba de rescatar. ¡Me está amenazando! ¡Estamos en uno contra uno! ¡Vosotros os llevaréis mi vida, pero nosotros a vuestro hijo! ¡Escúchame, Folagora! ¡A mí no me toquen los cojones! ¿Cómo que Folagora? ¡Que yo tiro la furgoneta al río, eh! ¡Pues te has quedado sin Islanders, pa' mi lado! ¡Para! ¡Escúchame! ¡Pues voy a tirar la furgoneta al agua! ¡Ya me has tocado los cojones! ¡No la tires! ¡No la tires! ¡Estando allí encima de uno! ¡Oh, tía! ¡Al final ha quedado bien, el hijoputa! ¡Qué pringado, fomo! ¡Pues nos hemos quedado sin coche! ¡Ja! ¡Acelera! ¡Pues mira, pues la furgoneta funciona! ¡Que te jodan! ¡Cuidado, cuidado, que me atropella! ¡A ver cómo salimos de aquí ahora! ¡A ver! ¡Que me he quedado afuera! ¡Que me he quedado afuera! ¡Que me he quedado afuera! ¡Pero súbete, Harry! ¡Subo para arriba y no para abajo! ¡Pero a ver, cómo, cómo subí! ¡Cuidado, amigo! ¡Pues Guardian Leviosa, vámonos! ¡Vamos a ir a por tía, gente! ¡Súbete! ¡Hostia! ¿Cómo salimos de aquí ahora, tronco? ¡Súbete, súbete! ¿Yo? Pero este... ¡No, policía! ¡Que me coman los huevos! ¡Pero cómo salimos de aquí ahora! ¡No se puede! ¡No se puede! ¿Cómo que no se puede? ¡Alguna manera de babel! ¡Todo lo que entra, sale! ¡Es la ley de la física! ¡Ostia! ¡Pero! ¡Se han cagado al policía! ¡Qué movida, loco! ¡Ay, que se ha roto el motor! ¡Ay, Dios mío! ¡La movida que hay aquí, oído! ¡Espera que esto hago así! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! ¡Pues no tiras esto para arriba! ¡Vale! ¡Lo vi en una película! ¡Nos vamos a fugar nadando! ¡Síganme! ¡Naden, naden! ¡Mira, mira! ¡Wingardium Leviosa, tronco! ¡A chuparla, perdedores! ¡Esto es una bañera! ¡Pues esto no cubre! ¡Estoy tocando con la pinga en la arena! ¡A mí no me llega! ¡Mira, vamos a subir por aquí! ¡Vamos a subir por aquí! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Que desprendemos éxito! ¡Vamos a pillar un coche! ¡Madre mía, el desmadre que está habiendo hoy! ¡Pero que yo solo quiero robar una tienda! ¡Y es que no me dejáis! ¡Esto me recuerda a Misión Imposible! ¿Sabes lo que te digo? ¡Cada vez somos menos, papa! ¡Pero esto es como gran hermano! ¡Cada vez vas eliminando gente! ¡Bueno, pues ¿dónde pillamos un coche ahora? ¡Pero es que no hay ni un coche en esta ciudad! ¡No hay ciudad! ¡Aquí a la derecha! ¡Volvemos para el pueblo, eh! ¡Con la vespa! No puedo con des, eh. Es que es terrible. ¡Hola! ¡Por aquí, papa! ¡Dame el coche, hijo puta! ¡Ah! ¡Hostia, qué coche! ¡Hostia, vaya coche, tú! ¡Este escapotable! ¡Eh! ¡Qué buen! ¡Qué listo! ¡Por eso eres mi favorito! ¡Gracias! ¡Venga, al maletero, Harry! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tú también al maletero! ¡Tira pa'l maletero! ¡Tira pa' dentro! ¡Venga, vamos! ¡Y vamos a buscar a... ¡Míralo! 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 ¡Buah, pero ¿es un maletero o qué? Vamos a ver qué es eso que estoy tocando, hermano. ¡Mira! ¡Este no tiene gasolina! ¡Pero aquí hay uno guapísimo! ¡A ver! ¡Hostia! ¡El blanco! ¡Buah, este! ¡Este, este! Pero no... Pero esto sigue teniendo dos plazas. ¡Para el maletero, pa' Javi! Por eso eres mi favorito. ¡Gracias! ¿Pero que estás puenteando a la rueda o qué, tronco? ¡No sé! ¡No traigo ni idea! ¡Vamos, que viene la policía! ¡Que no tenga para entrar! ¡Venga! ¡Me voy pa' mi sitio! ¡Cordia! ¡Que me he puesto violento! ¡Que no puedo entrar! ¡Pues no puedo meterme en el maletero! ¡Tiene el cabrillo! ¡Que no sé! ¡Ah, coche de mierda, tronco! ¡Que he robado el otro! ¡Ha puenteado el coche equivocado, tronco! ¡Ha puenteado el otro coche! ¡Mierda! Este es el favorito, ¿sabes? ¡Vamos, papá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga! ¡Vaya mierda de coche! ¡Pues loco, espérate! ¡A ver cómo subo yo ahora! ¡Pues por la puerta, cabrón! ¡Por la puerta! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Venga, hermanito! ¡Arranca, papá! ¡Esto parece un coche fúnebe! ¡Hostia! ¡El autobús, el autobús, el autobús! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá, no! De coche en coche y tiro porque me toca. ¡Venga! ¡Venga, a puentear a todo el mundo! ¡Coño, he fallado! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a buscar! ¿Cómo? No cojo el teléfono, papá. El Leopoldos. Vale, vamos a robar una tienda con un autobús. Este gran no tiene fisura. Escúchame, aquí entra toda tu estirpe, ¿sabes? Tengo pensado tener más hijos. Claro, si yo te veo ya. Así que el autobús me viene muy bien. Ahora está vacío, pero tú dame… Tú dame unas vacaciones en Jamaica, ¿sabes? Ya verás tú cómo esto lo lleno. Escúchame, vamos a tunear esto. Vamos a tunearlo. Vale, márcame el taller. Está atrás, atrás, atrás. Vamos a tunear, Rongo. Lo meto dentro del taller, ¿eh? Véndelo, vamos a tunearlo, dale. Venga, vamos. ¿Tenéis cuchillos, papá? Yo tengo cuchillos aquí. Pues ya está, con un cuchillo ya robamos una tienda. Cuidao, cuidao, cuidao. Que salimos volando todavía. Está bien, te espabras. A ver cómo meto esto aquí. Niño. 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 Mira, mira. Mira cómo cierran el taller cuando nos ven. Vendimos tunear, el mini. Puro éxito tenemos aquí, ¿eh? Niño, queremos tunear el autobús. Ah, vale, que queréis tunear para adentro. Gracias. No, no, que nos están cerrando la puerta. Creo que no somos bienvenidos. Niño, que me abra la puta puerta, niño. Niño, que vamos tunear. Tenemos los billetes aquí que están quemándose. Me quema nervosillo. Creo que nos entra, eh. Vamos a ver, caballero. ¿Cómo que nos entra? Esto va a entrar por mí. ¡Túneame el autobús! Y no se puede tunear un autobús, caballero. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué, droga? No tenemos piezas para todos y lo siento mucho. ¡Joder, coño! Vaya bajón, chaval. ¿Y si los secuestramos a todos y hacemos un descate? Es que yo habría pagado, tío. Escúchame, vamos a empezar a secuestrar gente. Vamos a llenar autobús y vamos a ir a una peluquería. Venga, vamos a llenar autobús de gente y los secuestramos. O mejor aún, llenamos el autobús de gente y lo tiro al agua. Pues aquí cada vez somos menos. ¿Dónde está la otra estirpe? Nos falta un niño, ¿no? Nos falta uno. Leonardo, no me cojo el teléfono, drogo. Si está en la cárcel, vamos a ir y lo vamos a sacar. Hacemos un rescate a los James Bond. Pues yo me he visto muchas películas, pero también iba un poco con lo caigo, eh. También te digo. ¿Dónde está Leonardo? Yo ya tengo todo preparado. ¡Perfecto, hijo mío! Por algo eres mi favorito. ¡Gracias! ¡Hostia! Este tiene pinta de ser... ¡Cuidado! Tío, estaba en una persecución. ¡Un bloqueo! Creo... Se van a pensar que... Se van a pensar que era un bloqueo mi coche. ¡Eso es Leonardo! Bueno, lo tengo, ¿sabes? Vamos a coger los cuchillos de mi coche. Mira, yo tengo esta. La meto yo. Me pegaba aquí. ¡Hostia, hijos de puta! No, 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 no. ¡Leonardo! ¡Dari, ¿cómo estás? Vale. ¿Dónde estás? ¿En comisaría? Estoy en este momento usando la llamada que me dio la oficial para comentarles que cumpliré un tiempo en condena. ¿Te meten en la cárcel? Sí. Catorce noches. ¿Pero quieres que te saquemos? ¿Quieres que te sa... ¿Qué es, Dari? Me encargo de salir. Ustedes, mientras tanto, corrijan el plan y cuando salga lo haremos, ¿ok? Vale, perfecto. Ok. ¡Adiós! Besitos a todos. Adiós. Escúchame. Que ha atropellado un tío. ¡Corre! Le estoy viendo la cara. ¡Corre! ¿Pero qué ha pasao? Que ha atropellado un tío. ¿Pero qué está pasando aquí? La movida aquí, cuidao. ¡Sube! Otro bloqueo. Ahí está. Vale, Leonardo va a estar en la cárcel un tiempo. Solo somos cuatro. Vamos al taller, mamá mía, no da esa peña. Tenemos el bus sin chofa. Tenemos el bus sin gasolina. ¿Cómo se llama usted, señorita? ¿Cómo? Escúchame, Piblás. Dame el móvil. Como te voy a hacer una tontería, te pego un minuto. ¿Pero qué le pasa en la boca, señorita? ¿Pero qué pasa aquí, papá? No sé. Mira, aquí tiene otro. Mételo para adentro. Mételo para adentro. Venga, dale. ¡Para el autobús! Sube, tronco. Venga. Seguimos la ruta. Hay que parar a repostar, papá. Al final la familia se hace cada vez más grande. Claro, poquito a poco, hijo mío. Poquito a poco. Hay que echar gasolina, papá. Dale con la gasolina. Hijo mío, pues márcame una gasolinera, coño. Aquí a la izquierda. Izquierda, izquierda, papá. No, tranquila, Epi. No te preocupes, señorita. ¡Cállese, Brás! ¡Cállese, Brás! Señorita, apaga la gasolina. Es que padre. ¿Seguro que se le puede echar gasolina a esto? Hay que ir pegando más. Espera, un momento. Pégalo, que me pongo a repostarlo. ¡Pruébame ahora! ¡Prueba ahora! ¡Sí! Ya salí, cumplí mi condena. Estoy en comisaría. ¡Pues ahora mismo te he pasado a buscar! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¿Te deja? No hagáis tontería, eh, lo de dentro. No veas lo que va a costar llenar el depósito de esto, hijo mío. Un hermosa olazo, papá. No veas lo que le va a costar. Pero no te subas, papá, todavía. No está lleno. Joder, madre mía. Vamos a ir explotaos. Dale, dale, dale. Tengo que subirme yo primero, tronco. Me está dando el bajón, eh. He traído un barrito. ¡Tranquilo, eh! ¡Pero llénalo ya! Llevo la bajona un buen rato ya. ¡Qué ganas de tirarme por un puente! ¡Pero que no te subas! Ya está, mamá. Vale. Venga, tate. Venga, vamos. Todos para adentro. Vamos a buscar al niño, que ya ha salido de la cárcel. Pues va a tardar poco en volver a entrar, ¿sabes? Te digo yo que este tiene nuevas chotas, ¿sabes? ¡Hay que tirar gasolina, papá! ¡No, gasolina ya no! Leonardo, mira, ahí está. Es este, ¿no? Sí. ¡Vamos, Leonardo, tronco! ¡Joder, Leonardo! ¡Sube, sube! Dale, Robira, vámonos. Vamos al club de la comedia, vámonos. Hay que ir al taller. ¡Márcame el taller! Hostia, ¿qué vamos haciendo? Vamos a atracar una tienda, pero necesitamos rehénes. Ah, genial. ¿Vamos para el garaje central o qué? A ver si hay mandanga o qué. ¡Al taller donde está mascao! Venga, pues voy para allá. Lo que pasa es que esto no es muy rápido. Hago lo que pueda. ¡Es que le falta gasolina! ¡No! ¡Tiene gasolina ya! ¡Míralo! ¡Madre mía! ¡Voy a coger un bidón y te voy a prender fuego aquí en el autobús! ¿Me entiendes? ¡Tú y cuántos más, zombi! ¡No! ¡No os peleéis! ¡No os peleéis! ¡Vuelva a decir eso y apuñalo a Epiblast! ¿Nos está persiguiendo ya la policía? ¡Otra vez, loco! ¡Otra vez, loco! ¡Otra vez, loco! ¡Pero por qué! ¡A ver, detente, detente! ¡Vamos a decir qué pasó! ¡Que ya me ha pagado! ¡Que ya me ha pagado! ¡Coño! No. Todo el mundo ha decido que sois pasajeros. ¿Qué es lo que pasa, gente? ¡Que no voy a detener una mierda! ¡Pero si no he hecho nada! ¡Tenemos prisa! ¡Somos pasajeros! Estamos haciendo la ruta, señora. ¡Nos sentamos! ¡Que estamos de acusión! ¿Me entiendes? ¿Qué mita abrajo tarde y lo pierdo? ¡Usted responderá! ¿Cómo? ¿Pero por qué nos persigue la policía? ¡Que estamos de acusión! A ver, detente y hablémoslo, porque si no, no nos van a dejar. ¡Venga, saca tu pico de oro! ¡Venga, dale! Voy yo, voy yo. Venga, a ver el nudista cómo se hace engañar. Se va corriendo, no se fía, eh. ¿Pero qué hace? Se va corriendo, no se fía. Nos tienes miedo, ¿eh? ¿Has visto? Hola, Decker. Decker, queremos ir a hacer la ruta. Esto parece un multiverso. ¿Pero por qué apuntan a mi niño si no ha hecho nada? Decker, nos vamos a ir. Tenemos prisa. ¡Súbete, súbete! No queremos atacar a nadie. ¡No, al autobús, al autobús! ¡Ala! ¿Pero qué? ¡Tira, tira, 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 papa, tira! ¡Tira, tira, tira! ¿Dónde va? Pero escúchame, acabo de robar un... ¿A quién se le ocurre, Tronco, dejar el patrullo al lado de un psicópata de mi hermano, Tronco? No, es que esto es acojorante, tío. Es que estoy flipando, de verdad. Pues ya hemos perdido otro niño. Estoy muy emocionado. Este día ha sido genial. Gracias, papi. Espera, que ahora queda lo mejor. Madre mía, loco. La movida que ahí voy… Venga, para adentro. ¡No, pero no baje, señora! ¡Suba! Poquita a poco y en orden. Venga, poquita a poco, suba. ¿Me puedo sentar atrás? Sí. Si puedo fumar aquí dentro. ¿Ya no cabe más gente? Sí que cabe, sí. Venga, vamos, vanas. Hola. Venga, poquita a poco. Muy bien. Eso, eh. Venga. ¡Márcamela! No hay cliente, eh. Vámonos a la tienda. ¡Márcamela! Espera, espera, espera. Vaya, no sé vuestra agenda al hospital. ¿Cuánto falta? No, al hospital no. ¡Ah! Y mi hermano, ¿cómo está? ¿Cuánto falta, jefe? ¡Poco, poco! Escúchame, hemos perdido a otro. Ahora le mandamos ubicación y que venga directamente a la tienda. No me ha regao la tienda de ropa, papá. Sí. ¿Y dónde vamos de excursión? ¡Vamos a robar una tienda! Soy rehenes de estrocalino. Me vamos a ver en el bus. Vire, 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 vire. Venga, todos adentro de la tienda de ropa. Venga, para abajo, para abajo en orden. Perdón, perdón. Venga. ¡A ver, grupito, grupito, para adentro! Venga, para dentro de la tienda. Venga, grupito, para dentro. Joder, macho. ¡Venga, nos vamos! Aquí se me alía Perfecto ¿Quién tiene el afilado? El afilado Aquí tengo yo un afilado Pues venga, empieza Empieza Como si yo fuese aquí el especialista Empieza, empieza a robar Niña, que me dé toda la puta mercancía Buenas ¿Qué tal ha ido? Bien, los he despistado Perfecto, creo que esta tienda no se puede robar Vámonos a otra Vámonos a otra tienda Venga, marchando todo el mundo Coño, no puedo entrar con el palo este Me lo puedes quitar Sí, claro, ahora saco el taladro No puedo entrar con el palo ¡Que no puedo! ¡Que no puedo entrar con el palo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, todos para adentro! ¡Vámonos! ¡Todo para adentro! Menos mal que soy el hijo listo Venga, poquita a poco He apuñalado a la que se ha escapado, papá La he matao Bueno, todos cometemos errores Y todos somos personas Dale La he dejado tirada al lado de un contra de él ¡Eh, eh! Súbete, Dani Rovira ¡Hostia! ¡Cajo en Dios! ¡Pero! ¡El calma! ¡El calma! Creo que ha petrao el turbo ¡Un momento! ¡Bájate, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Voldemort! ¡Juegan que un avión a, tronco! ¡Dios! Voy a vomitar, que mareo Efe, no estoy bien ¡Ay, estoy un poco con la cara, eh! ¡Ay, vos antivomito! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! Que veo que voy a bajarme ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? Me bajo, tronco. Bájate, bájate, bájate. ¡No puedo! ¡No puedo! Quiero ir a… ¿Qué me pasa? Un poltergeistoso, ¿sabes? ¡Hostia! ¿Qué es lo que ha pasao? ¿Qué pasa, tronco? Madre mía, lo que hemos fumao. Esto es increíble. ¿Habíais hecho una pompa dentro del autobús o algo? ¡Pero, hijo mío, ¿qué has hecho en el autobús? Pero… Pero cada vez voy aquí en movida, loco. ¿Qué ha explotado y se ha muerto uno, creo? Hay un par de heridos allí. Y no voy drogado, ¿sabes? ¡Es que le faltaba gasolina! Escúchame, hemos tenido una pequeña averilla con el autobús. ¡Joder! ¿Tú no eres mecánico? ¡Repáralo! Sí… ¡Pues sí! ¡Repárame el autobús! Voy a ver qué pasa. ¡Gracias! Adelante, puedes bajar las manos. Repárame la bobina. Nos va a reparar el autobús, es mecánico. ¡Ah, pues qué bien! Yo creo que le faltaba gasolina. Tengo una buena noticia, papá. ¿Qué? Ya no nos quedaremos sin gasolina. ¡Bien! Ese es mi… Por algo eres mi favorito, la verdad. ¡Gracias! ¿Pero dónde están? Me faltan más niños. Es que cada vez pierdo más niños. ¿Dónde están? Pues imagínate en 108 años lo que has perdido. Mira, ha aparecido uno. Escucho sirenas, tronco. La policía, más Lolo. Bueno, emocionada. Yo he llamado aquí a… Necesitamos otro autobús. ¡Ambulanciero eso! Vale, lo que tenemos que explicar es muy sencillo. Íbamos a un autobús y se ha petado una rueda y ha volcado accidente terrible. Como digas, que estás secuestrado. Te corto una oreja. No, no, te preocuparé. ¿Tú qué eres, italiano o qué eres? Sí, soy de Italia. Muy bien. Escúchame, tronco. ¿Tú eres médico? No, yo no soy médico. Oye, ¿nos acompañas a una aventura? ¿Qué tipo de aventura? Vamos a pasarlo bien, vamos a pasarlo bien. Vamos a un concierto de Juan Magán. Creo que había un herido por aquí, médico. Concierto de Juan Magán. Pero mecánico, ¿tiene arreglo o no tiene arreglo? Me va a faltar una bujía, pero sí. Venga, pues inténtalo. Espérate, ¿dónde está el herido? Buscar en el suelo, a ver si hay una bujía. Porfa. Me pongo a ello. Pero ¿cómo va a arreglar este autobús? Pero ¿cómo va a arreglar esto? ¡Leonardo! ¿Cómo están? Mira a Golón buscando el anillo para ir a Mordor. Me lo voy a quitar así. Espéralo, buscando el tesoro. ¿Qué ha pasado? Estoy buscando la bujía. ¡Que se ha petado una rueda! ¿Pero mecánico lo puede arreglar o no? Sin la bujía no va a arrancar, eh. Pero yo no... A ver, busca la bujía, hijo mío. Por favor, es que si no... Sale, Colón, busca, coño. Que tenemos prisa con el autobús. ¡De parar el puto bus, hombre! Por cierto, dos rehenes escaparon. Traté de detenerlos, pero Jeremías no me dio el puto cuchillo. Esto ya está casi arreglado. Cada vez tiene mejor pinta este autobús, la verdad. ¿Poco a poco? ¿Mecánico, pero lo arregla o no? Está viniendo la policía, baba. ¡Pero es que el mecánico es muy lento! Que ya casi lo tengo, que ya casi lo... Es que estoy de práctica, jefe. Madre mía, tronfón nos va a detener. Escúchame, cachete. Quiero que este puto autobús funcione menos de cinco minutos. Ahora mismo te lo arreglo. ¡Dale, dale, dale! Es que sin la bujía no va a arrancar. ¡Llámale a la estúpida de tu jefa y dile que te traigo una bujía! Ah, pues sí, ahora mismo. Y un eje, y una rueda. Venga, en la palma estamos jodidos, el tronco. ¡Venga, espabila, hombre! ¡Arréglame el autobús! ¿Voy a pedir un recambio? Me cago en mi puta madre. ¿Y un monzi no te valdrá? ¿Un qué? Un monzi. ¿Saben qué? Me voy a poner serio, me pondré un casco. Ok, perfecto. Listo. ¡Coño! Pero si hay un mecánico ahí, mira. Autorepares. Buah, ¿cómo se nota el inglés, eh? De off-ball. Autorepares, pone ahí. Autorepares. Madre mía, tronfón. ¿Tú te has sacado eso? ¿Qué? ¿Este casco? Es el casco cuando me pongo serio. Tío, es un borrito. Hostia. Tío, me quedo sin borritos. Los tirantes a los picoletos. Hostia. Mal, loco. Tío, toma. Usted trabaja en la cafetería. Va, 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 va. Corre, corre, va, va, corre. Que viene la policía, pero que no pasa nada. ¿Qué hemos hecho? Estábamos haciendo un tour por la ciudad. Y se ha roto el autobús. Es que no es nuestra culpa. A ver qué pasa aquí, tronco. Todo es cosa del fabricante, ¿eh? Policía, ha habido un accidente. Un accidente, ¿qué ha pasado? Pues que el autobús este es haberiado. Y está el mecánico a ver si lo arranca. Escúchame, tú puedes pillarnos otro autobús que estamos de tú. Hombre, pillarlo no. Le puedo acercar donde se sacan los autobuses si quieres. Ah, es que necesitamos un tour de esos buenos con el autobús. Estábamos haciendo un tour de estos de casas donde se han cometido asesinatos. Y de repente, no sé qué ha pasado, una paloma se ha metido en el motor. Sí. Podemos hacer una cosa, si quieres, se vienen conmigo dos o tres e intento llevarle donde el autobuse. ¿Qué le parece? Vamos a preguntar al mecánico. Sí, un segundo. Es que creo que tengo una… ¿Nos puedes dejar un minuto? Yo soy el presentador del programa, ¿sabes? Tengo tres. Eh… Creo que este miserable trocito de mierda está tratando de llevarnos a comisaría. Alguna declaración agente. ¿Tú crees que es una estratagema? No creo que es una estratagema, hermano. Es una estrategia. Eh… ¡Lomar de espadada! Pues… Esta ciudad está como maldita, ¿no? Sí, creemos que hay una maldición sobre la ciudad de Londres, correcto. Pues… ¿Y de qué trata la maldición? Escúchame, el mecánico este no arregla nada, hijo. Ponte nervioso. Se va a la plapa. Ven. Adelante. Haz lo que tengas que hacer. Te doy permiso. Ahí está. Díselo. Dejo una pos, Dios, que te voy a partir el pescuelo. No, 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 no. ¡Cómo no lo depades ya! ¡Arregla el autobús! Perdón, perdón, perdón. ¡Y voy a hacer un picante en los ojos! Yo creo que si no arranca, ya es cosa del fabricante. Bueno, y de la agujera. ¿Cómo que no? Pero a ver, que esto sigue mal. Mal, mal, no. Tú me estás tomando el pelo. No, 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 no. Tengo 108 años. He estado en tres guerras. ¿Me vas a venir tú a tocarme los huevos? No, 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 no. ¡Arreglame el autobús! Voy, voy, voy. Ahora mismo, jefe, perdón. Nos está vacilando. Me está vacilando, ¿verdad? Yo creo que si, puta, dame el teléfono. Mira, lo que te ha dicho. Dice que eres tontísimo, hijo. ¿Eso te ha dicho? ¿Me ha dicho eso? Sí. ¿No? ¿Qué? Yo no. ¡Te lo ha dicho! ¡Ah! ¿Qué coño traes en la cabeza? Está la poli, está la poli. Es un implante. Está la poli. Ahora abrace. ¡Arreglame el autobús! Esto ya estaría. ¿Pero cómo que estaría? Ya casi está, ya casi está. Como se nota que te pagan por horas, ¿eh, troncón? ¿Qué dices? Que nos están tomando el pelo, papá. Que esto no lo va a arreglar. Pues lo vamos a matar. Si no lo arreglan, lo matamos, ¿eh? Papá. Dime. Secuestramos al policía y pedimos un rescate por el policía. Ah, sí, sí, sí. Pero tenemos un pincho. Cuando tengamos el autobús, hombre. Escúchame, escúchame, escúchame. Solo te voy a decir una cosa. Te faltan huevos. Tengo un plan magistral. Dime. A ver, ¿dó? Harry habla poco, pero cuando habla, tiembla España. Dilo. Cuidaigo conmigo. Cuidaigo que yo iba a pasar, ¿verdad? A ver, dilo. Escúchame. Le hacemos la entrevista al poli. ¿Cómo? Se va a ir. Se va a ir. Escúchame. Para, poli. ¡Páralo, páralo! Para, poli. Para, poli. Para, policía. Ahí, ahí. ¡Arregla el autobús! ¡Perdón, estoy! Seguidme la corriente, ¿vale? Seguidme la corriente. Agente. ¿Te vamos con la entrevista o no? Eh, pues no lo sé. Es que tengo más aviso, caballero. ¿Cómo que tiene un aviso? No, que tengo más aviso. Últimamente no veo la ciudad como está. Vale, pues te vamos a hacer una entrevistilla así rapidita, ¿vale? Yo le aviso que se vaya a la verga, viejo. Es un 10. Tu puta madre. Yo creo que quieren que lo detenga a las tronco. La falta de respeto. A ver, eh. La falta de respeto a un ciudadano, tronco. Pero esto te ves. Yo quería hacer la entrevista, pues ahora no la hago. Bueno, por favor, señora. Gente, gános la entrevista. Que esto va a estar en Telecinco, tío. Claro, tío. Vale, escucha. Yo voy a por eso. ¿Me das tu teléfono, agente? ¿A mi teléfono? ¿Para qué lo quieres? Porque voy a hacerte eso que te dije y vamos a estar por el bus. Dame tu teléfono, hombre. Este no va a arreglar el autobús. Nos está tomando el pelo. Nos está tomando el pelo. Este no va a arreglar... Hostia, ¿qué ha pasado? Opa. Este no va a arreglar el autobús, te lo digo, ¿eh? ¿Pero cuánto lleva reparando? Nah, no va a reparar. Este simplemente está intentando ganar tiempo. ¿Lo va a reparar o no, Elvin? Lo mismo no podemos, ¿eh? Lo mismo es mejor ir a por otro. Madre mía, vaya greña que me gasta el niño. Madre mía. Es un implante, jefe. ¿Pero de dónde vamos a sacar otro autobús? ¿Tú sabes lo que ha costado conseguir esto? Me imagino. Yo creo que no te lo imaginas. Si la bujía no, Óscar. Dale con la bujía, me está... Que te busque la puta bujía. Si hace falta, te la saca del culo. Esa puta bujía. No se está tomando el vuelo, papá. Si puedo ir al taller consigo otra. Me estás poniendo muy nervioso. A ver, Ervi. Me estoy poniendo un poco rarito. O me traes un autobús, o me traes un autobús, o me reparas en el autobús. No hay más, loco. ¿Dónde te puedo traer un autobús? ¿Dónde has conseguido este? El autobús no, tío. La verdad, no te voy a engañar. Lo hemos conseguido aleatoriamente. Estaba por ahí. Claro, tronco. Qué cosa del destino, ¿sabes? Sí, el destino lo ha puesto delante de nosotros. Y tú te has cargado el destino. Y ahora te vamos a matar a ti, tronco. No, por favor. Otra vez no. No, tranquilo. Que se pone muy parruqui, pero el que se pone parruquito soy yo. No, 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 no. ¿Sabes? ¿Me lo va a pagar el autobús o no? ¿Pagar? Sí, ¿me lo va a pagar o no? Ah, pues esto... ¿Tenéis los papeles? ¿Qué papel? Pues si dicen que me los apeles. Este mecánico nos está vacilando desde hace una hora. No, 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 no. Entre la bujía, los papeles. Madre mía. Yo es que estoy en práctica, jefe. Si es que... Claro, estaba yo ahí aprendiendo. Decía yo con los pelos que me gasto. Ay. Bueno, pues... Ya vamos, papá. Tú decides, papá. ¡Arréglame el autobús! Arreglas el autobús o mueres, tío. Si no lo va a arreglar, creo que no puede. Yo he hecho lo que he podido, se los juro. ¿Y si buscamos otro autobús? Yo os ayudo. ¿Qué hago con este? ¿Lo mato o no lo mato? No me pinches, tío. Los papeles están dentro del autobús. Ah, pues yo hablo con el... Arréglamelo y te doy los papeles. Pero si están quemados... No, igual a... Era papel del duro. Ah, pues yo con eso te puedo... Claro, yo hablo con el tubucero y te consigo otro. Ay, Dios mío. ¿O no? Que no hay manera. Que no hay manera. Hay que conseguir otro autobús. Que te pincho, eh, tronco. No me pinches. Lo que yo pensé hace una hora. Sí, el hijo tuyo se fue con el policía. Pues nada, pues vámonos. ¿Y esta furgoneta? Yo he estado aquí. Pues no puedo meterme, ¿me entiendes? Sí, hombre. Dale. Puedes, Leonardo. Parece que no, tronco. No, no. Tanta furgoneta y no cabe. Ahora, 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 ahora. Yo así que, po... No, no acabo, que, po, eh. Espera, y a ver ahora. Prueba ahora. Falta Tarzán, ¿no? No, no, no acabo, que, po. No te puedes poner a la... Mira a ver si estás un poquito pajarito. No, no, no. Lo he mirado. Mira que voy burlado, pero... ¡Hostia! ¡Mira lo que nos trae! Eres mi ídolo. Bueno, la próxima entrevista ya verás. Ahora sí. Venga. ¿Tú te quieres conocer? ¡Uy, yo me he puesto arriba! Mamá, ¿quieres conducir? No, no, conduce tú, conduce tú. ¿Papá? Sí. ¿Dónde está mi hermano, drongo? Papá, ¿ves a mi hermano, drongo? Estoy aquí. ¡Papá! Pero, hijo mío, ¿no me escuchas? Ahora sí, papá. Sí. ¿Y qué pasa? Hola. ¿Y dónde está Leonardo? Pero es que no... Ahí detrás, ¿quién hay? Leonardo, papá. ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? No, falta Tarzán. Se ha ido a la comisaría. Es verdad. El policía volvió, pero para Tarzán no. Nunca, nunca somos los cinco. Uy, 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 cómo gira este. Madre mía. ¿Y el plan es huir en esto? ¿Claro? ¿O acaso no te gusta? Vamos a huir en este coche. Evidentemente. Mira, una señora. Vamos a secuestrarla. Adelante, hijo mío, procede. Qué familia de mierda, de verdad. La peor familia del universo. La peor familia del universo. Qué preciosa vieja. Cueve, cuelga el tenébolo, vieja de mierda. Cuelga vieja. ¡Para adentro, fósil! ¡Para adentro! Eso es. ¡Ah! ¿Y puedo ir arriba, por favor? ¡No! Vamos a robar un banco, señora. ¿Cómo? ¡Un banco! Sí. Pero no vamos a robar nosotros. No lo vamos a robar nosotros. No lo vamos a robar nosotros. No lo vamos a robar nosotros. ¡Coño! Me vais a utilizar, pero tenemos que cuadrar, ¿no? Mándame la ubicación y te paso a buscarlo. ¡Rosco, que me has dejado aquí buscando la piedra filosofal! Manda ubicación, que voy para allá. Gracias, Poli. Escúchame, que se nos complica el asunto. Me pone aquí el móvil que viene una ventisca, papa. Madre mía. ¡Hijo de puta! Si es que el día no puede salir peor. ¡Uy, qué fibrado que está este hombre, ¿no? ¡Uy! ¿Qué le quieren hacer cosas, señora? Por favor, no sea usted ostena, por favor. Apuñalo, eh. Aparca aquí, hermano. Aparca aquí a la derecha. Aparca aquí a la derecha. Pero es que esto es un poco complicado, eh. Tengo que mear, papa. Rápido, aparca aquí. Deja aquí el bus. Es que no tira, eh. Ni pa'lante ni pa'trá. ¿Pero qué es esta mierda de autobús? Ni pa'lante ni pa'trá. Sáquense todos. Esperaremos la tormenta. A ver. Teney, yo no tengo T10. ¡Cállese, Tutankamón! ¡Cállese! Hola, mami. ¿Cómo estáis? ¿Qué ha hecho pis? ¿Te gustan mis gafas de Tony Stark, papa? Avengers. Tú estás guapísimo, hijo mío. Y que nadie te diga lo contrario. ¡Fósil! ¡Tire pa' dentro! ¡Yo quiero saber qué he hecho! ¡Yo quiero saber qué he hecho! ¡Tira pa' dentro, Tiranosaurus Rex! Escúchame, ¿quieres ser mi madre? Oye, no me vaciles, que voy a llamar a… Sí, nene, ¿quieres que te haga unos canelones, guapo? ¿Necesitas un mimo? Este es mi papa. Hola, guapo. ¿Qué tal? Señora. ¿Queréis unos canelones? ¡No quiero nada! ¡Quiero que se suba usted ahí! Pero tu padre es un poco borde, ¿no? ¡Mi padre es el mejor! ¡Y tú tienes tetas de rulo! ¡Sube! ¡Venga! ¡Todos pa' dentro! ¡Venga, pa' dentro! ¡Y todos escaparon! ¡Qué asco! Bueno, tenemos a la señora al menos. Algo es algo. Nos falta un niño. Pero tenemos a la más vieja. Nos puede hacer unos canelones pa'l camino, drongo. ¡Claro! Yo puedo… ¿Pero qué queréis hacer? A ver, explicarme. Señora, pues ¿qué vamos a hacer? Ganarnos la vida, como tiene que ser. ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¿Qué ha pasado? Espera, espera. Está ahí, no. ¡Ey, papá! ¿Este de dónde salió? ¡Sube, Harry! ¡Sí, me acabo de meter! ¡Del maletero! ¿De dónde va a salir? Está en la cajuela, drongo. ¡Me acabo de meter, lujo! Vale. ¿Dónde? Marcarme una tienda que se pueda hurtar. Perdónate, chicos, pero si me habéis secuestrado, ¿no me tendríais que haber quitado el móvil? Porque yo ahora mismo… Si es que no sabéis hacer nada. Señora, confío en usted. Bueno, a ver, a mí me va la marcha, pero no sé, claro, no os conozco de nada. Bueno, cállese. Creo que están robando la tienda. ¡Vamos, nos robamos del robo! ¡Nos robamos del robo! Tomad por el culo, venga. ¡Venga! ¡No, pero que la tienda está ocupada! ¡Ya nos podemos robar ahí! ¡Que nos podemos robar! ¡Otra, otra! ¡Vámonos, coño! ¡Que no, que no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Vámonos, vámonos! De verdad, una tienda que queremos robar y ya están robando. ¿Cuándo vamos a llegar? Ya queda poco. ¿Pota mucho? Ya queda poco, Tiranosaurus. ¡Es que me aburro! Tranquilo, señora Tiranosaurus. ¡Ojo, que ahora voy cuesta abajo! ¡Agarraos! ¡Se ha cagado, hijo! ¡Uh, como a pitirar! ¡Agarraos, agarraos! ¡Que no freno, eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pero esta es la palanca de cambio o es el nabo de este? ¡Uy! ¿Cómo dice señora? Vale. Que me he equivocado de palanca mi arma. Todos a la tienda corriendo. ¡Ya hemos llegado! ¡Vámonos! ¡Ay, sí! ¡Que sirve el nuevo armario! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Lleguemos, lleguemos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, haz lo tuyo, Harry! ¡Ay, Dios mío, no me acoce! ¡A ver, saco la varita! ¡A ver, tronco! ¡Venga! A ver si… ¿Te deja o no te deja? ¡Sí, estoy cogiendo dinerito! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Tronco! A ver, vas a hacer tú la negociación, que tú eres el hijo listo, por eso eres mi favorito, ¿vale? ¿Qué, yo, papá? Sí, empieza, hijo mío. Queremos que nos traigan unas pizzas de pepperoni, piña… Sin máscara, qué rasgadas. Este señor ya… Este señor está acabado. Jorge, tráeme una pizza con pepperoni, sin piña, un colacao… Y queremos 15.000 libras por cada rey. Vale. Sí, también. ¿Pero tú en qué época te crees que estamos? ¡Tú asquerosita, fuera! ¡Adentro! ¡Adentro! Es que yo dentro no veo bien, aquí estoy mejor. No te preocupes, aquí estamos bien todos. Vale, vale. ¿Me podéis empezar a pedir cosas con sentido, por favor? A ver, eso es, con sentido, por favor. Venga, adelante. Venga. ¡Una huida limpia! Vale, quema. Quema. Comida y bebida para los reyes que tienen hambre. Dale comida y bebida. ¿Tienes comida y bebida? ¿Tienes porritos? Toma. Porritos incautaos, por favor. No, solo tengo uno y es mío, lo siento. ¡Agente y porrero! O me das el porro o mato a la rehen. Escúchame. Ah, tiene comida y bebida para los rehenes. Escúchame. Perfecto. ¿Tú has visto mi cara? Claro, para no verla. Eh, me parezco un poquito a Jar Jar Binks de Star Wars, ¿no? ¿O qué? Más o menos, sí. Se está comiendo la comida de los rehenes, el hijo tío. Vende, ¿le gustaría parecerse a Jar Jar Binks o no? Vamos a seguir con la reacción. ¿Tú has visto el cuello que me gasto? Sí, lo veo. ¿Y tendría que se quita la máscara para beber? ¿Cómo me veo con la máscara, Trongo? ¿Ah? A ver, entonces, ¿has negocio o no has negocio? Tenemos… Pues ya está todo. Huida limpia. Tenemos comida. Pedimos permiso para ejecutar a la vieja de los canelones, Trongo. Si ejecuta a la vieja, tenemos un problema. Pues ya está. ¿Por qué? Venga. Una pensión menos, Trongo. Ay, perdón. Disparo, disparo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, que la tienda, tienda! ¡Ah! ¡Cuidado, el autobús! ¿Pero quién dispara? ¿Cómo? ¿Se ha controlado todo? Señora, gente, hemos tenido que reducir a la tendera. Ha sacado una pistola. A otro lado. ¿Pero quién ha sacado una pistola? No entiendo. ¡Venga! Hijo mío, vamos a huir. Vámonos. Oye, ¿cuánto has robado, por cierto? ¿Cuánto te ha dado? ¡Una mierda! ¡1,500 pavos! ¡Señora, vayas a la mierda! ¡Va por culo! A ver, el plan ahora es huir en esto. Correcto. ¿Cuándo te he fallado yo, hijo mío? ¿Cuándo? Que tengo una buena idea. ¡Mierda, nos falta gasolina! ¡Mentira! Ah, está lleno. ¿No está persiguiendo un autobús en serio, Tronco? Claro, para estar en la igualdad de condiciones. Bueno, a mí me da que estrenamos el talego hoy, ¿eh? Que no, confía, Harry. ¿Cuándo te he fallado yo a ti? Leonardo tiene colegas. Leonardo tiene colegas en la tercera. Han traído el carruaje y todas las movidas. ¿Cuánto dinero te ha dado, hijo mío? ¡1.500! ¡1.500! ¡Somos ricos! Pero tengo una buena noticia. Tengo horquillas para robar casas ahora. ¡Uh! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! Escúchame, papi, creo que tengo una idea de cómo liberarnos de la poli. Cuéntame. Necesitamos ir al mar. ¡Hostia! ¡Hala, se acabó! ¡No, que se me ha roto el autobús! Listo. No conoces muy bien, ¿eh? ¿Se ha roto en serio el bus, papá? ¿Se ha roto el autobús? No, me lo puedo creer. Un segundo, papá, bájate un segundo. Déjame probar a mí, a ver. A ver si a ti te arrolla. ¡Cuidame, que no pausa! ¡Eh, eh, el cuchillo, donde pueda verlo, eh! Ya está, papá. Se te había quitao, pero… ¡No, pero ¿qué hace? ¡Corre, corre! ¡Nada, nada! ¡Que continúe la persecución! ¡Venga, vámonos! ¡Ah, Leopoldo! ¡Ahí estoy! ¡Madre mía, papá! A ver, dime, ¿cómo nos podemos escapar? ¡Hijo, dame el consejo! ¡Esto es fácil! Necesitamos ir al mar. Nos metemos al mar y todos salimos nadando. ¡Eso es! ¡Vamos en diferentes niveles! Que por eso eres mi favorito, porque siempre tienes buena idea. ¡Caballeros! ¡Ha sido un placer trabajar con ustedes! ¡Te quiero, papá! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Caballeros! 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 ¡Pira, tío! ¡Estoy mal, estoy mal! ¡Piedad! ¡Aquí, como en Fortnite! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Nos hemos escapado, eh! Creo que sí. ¡Hemos perdido a toda la familia, también te digo! ¿Los han pillado a todos? ¡Los han pillado a todos! ¡Yo me giré para la derecha y solo vi sangre! ¡Solo hemos quedado tú y yo! ¡Por eso eres mi favorito! Creo que los han pillado, eh! ¡No me jodas! ¡Ninguno me coge el teléfono! ¡Escucha, papá! ¿Alguna vez has robado una casa? ¡No! ¿Y tú? ¡Pues creo que es el momento! ¡Te falta un huevo! ¡Vamos tú y yo a robar una casa! ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos ya! ¡Mira, mira, mira! ¡Que hay un vehículo! ¡Haz el puente y me subo! ¡Estoy en ello! ¡Por algo eres mi favorito! ¡Bien! ¡Por fin soy yo! ¡Ya no tengo competencia! ¡Venga, robar una casa y hacemos el día completo! ¡Eres mi favorito porque todos los demás han muerto! ¡Debo decir! ¡Sí, siempre supe que era el mejor! ¡Escúchame, papá! ¿Alguna vez has jugado al Fallout? ¡Irineo! ¡Irineo! ¡Hola! ¡Te han pillado! ¡Hola! ¡Balugo, no te escucho! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Perdón, perdón! Es que no me va la llamada. No me va la llamada. ¡Irineo está libre! ¡Le voy a enviar ubicación! ¡Mierda, pero te está haciendo de día, joder! ¿Y qué pasa? Pues que creo que no se puede, gole día. ¡Mierda! ¡Hostia, esto no se puede! ¡Perdón! 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 Pero seguro que es... ¿Seguro que es esta? ¿Seguro que es esta? ¡Mira, sí! ¡Mira, mira! ¡Dale, dale! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Seguro que es la puerta! A ver, espera. ¿Puedo entrar contigo? ¡Yo creo que no! ¡A la de puta madre! ¡Por salir nos quedaba sin robar! ¡De puta madre! ¡Pero me cago en tu po... ¡Era para que lo vieras, papá! ¡Sube, corre! ¡Ponte la ganzúa en la mano! ¡En el muñón! ¡Vale! ¡El muñón! ¡La ganzúa en el muñón! ¡La ganzúa en el muñón, papá! ¡Vale, vale! ¡Y tienes que ir, escúchame! Con la mano izquierda moviendo la movida y con la derecha intentando que no se rompa, ¿vale? ¡Vaya movida! ¡Espera! ¡Que a Irineo le envío otra ubicación! ¡Pues que se joda! ¡Le mando a su nueva! ¡Y ahora me envía un mensaje! ¡No hay nada aquí! ¡Aquí, corre, papá! ¡Que se hace de día! ¿Dónde? ¡Eso de ahí! ¿Estás intentando robar a plena luz? ¿En serio? ¡Mi puta madre! ¡Pues ya se hizo de día! ¡Casi lo conseguí! ¡Te has generado la ubicación a Irineo! ¡Espérate aquí! ¡Vale, vale! ¡Espérate aquí! ¡Aquí hay que venga! ¡Viene, viene, ahí viene! ¡Ahí viene Harry! ¡Harry! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Eso no es Harry así! ¡Harry! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Pues loco! ¡Qué movida! ¡Pensé que habías muerto, hermano! ¡Pues loco! Me despertó en el hospital, ¿sabes? Vamos a robar una casa Pero hay que esperar que sea de noche ¡Aparicao! ¿Cómo coge, papá? ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Cómo me gusta esto! ¡Hostia! Creo que veo cosas Creo que tengo que reiniciar Es que no veo nada No veo nada Estoy bug en los interiores, amigos Estoy megabug Espera, que meto un reinicio rápido ¡Ya he vuelto, hijo mío! ¡Pensé que te fueras a por tabaco! ¡No! ¡Ya he vuelto! ¡Hemos ganado 100.000! ¡No me lo creo! ¡Tú me estás engañando! ¡Sí, lo prometo, papá! ¡Por eso soy el favorito! ¿Qué dices? ¿Cómo vas a ganar 100.000? ¡100.000! ¿Pero de dónde has sacado los 50 para duplicarlos? ¡Ay, es mi loma! Es que eres muy gracioso Gracias Ya he encontrado padre Le estoy metiendo una ¡Uy! ¡Que me sacas de la mesa, tronco! ¡Hostia, que te haces del revés! ¡No por nada soy carripeta, ¿sabes? ¡Toma, Jem! ¡Como vuelva a perder me cago en lo incagable, tronco! ¡Y tres porros! ¡He vuelto a perder, tío! ¡No puede ser, tío! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¿Cómo está la mesa? ¿Calentita? Es la primera que he hecho, así que... Bueno, es la primera que he hecho Tampoco he apostado mucho, eh Ya verá, pues mira, 500 pavos Que no falte de nada Ha tocado rojo ¿Ha tocado rojo? Pues ahora meto... Otro rojo 500 pavos que meto ¡Acabo de ganar! ¡Bien! ¡Somos ricos! ¡Comprame un bocata! ¡No! ¡Hari, hemos ganado! ¡Acabo de meter mil al negro! ¡Hijo mío! ¡Si pierdo, mátalo! ¡Pero! Betting is closed Good luck Yo también he metido el mil A ten Y perdemos todo Esta mano la gano Te lo tengo yo ¡Hierda! ¡Está la pierda! ¡He perdido! ¡He perdido! ¡Muérdele la oreja! ¡Muérdele la oreja! ¡Si voy a morir! ¡Dame fichas! ¡Muérdele la oreja, hijo mío! ¡Es una orden! ¡No! ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Hijo de puancha! ¡Suelta! 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 ¡Ah! ¡Que no vuelva a pasar, eh! ¿Ya has visto, papá? Lo hice yo, eh Muy bien, hijo mío Me estoy gastando lo último que me queda Luego ya no tengo dinero, ¿sabes? Pero ahora vamos a robar una casa, ya verás ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! Acabo de huir de la celda, me escapé de la celda, me escapé de la celda por toda la comisaría Ya para acabar el día vamos a robar una casa, ¿te vienes o no? Sí, ¿pueden pasar por mí? No, robo un coche y ven al casino Eh, ¿al casino? Sí Ok, papi, trato de ir Muy bien Vamos a la puerta, que ahora viene el otro tonto ¡Hijo! ¡Aquí, aquí! ¡Sube al coche, fialtes! ¿Les cuento mi día? ¿Qué ha pasado? Nos llevaron presos a Jeremías y a mí Y a mí me estaba peleando a puños en mi celda con un oficial Y el estúpido, de repente, dejó un poco abierto la celda y me escapullo en la casaría y huí sin pagar mi condena Por eso eres mi favorito, porque eres muy listo ¡Hijo mío, tronco! Vamos a robar una casa y nos vamos a hacer millonarios Pero el anterior no solamente dio 1.500 libras Sí, pero hemos conseguido 3 ganzúas para robar ¡Jeremías! Papá, estoy en la cárcel, papá Pero, pero, ¿soborna la gente o algo? No tengo dinero, papá ¡Tu hermano se ha escapado! Escuchadme que mi hermano se ha escapado, nuestra puta cara, tronco ¡Se ha escapado! Lo tengo aquí en el coche Está en el coche con mi padre, tronco Pero, ¿esto qué es? ¿En serio? Todos los esfuerzos... ¡Joder, con la gasolina! ¡Pregúntales cuánto es la fianza! ¿Cuánto es la fianza, tronca? 2.000 libras, papá Dile que voy y la pago, que te vayan soltando ya Que me vayáis soltando, ¿quién es mi papá pagar la fianza, tronca? Venga, ya voy para allá Vale, papá Pues nada, vamos a pagarle la fianza al imbécil este Sí, pero yo no creo que me pueda ver la poli Que sí, que no pasa nada ¡Seguro que te lo ha olvidado, hombre! Estás con el papá, él te protege Buenas tardes Hola, caballero, ¿qué hacen tanto hasta aquí? ¿Qué vas a encontrar? Cierren las puertas porque está todo abierto Pero si está todo lleno de guardias, caballero Lo reconozco, soy de la CIA Tengo acceso a todo Déjenme identificación de la CIA Identificación de la CIA, por Dios No, es que se está equivocando Dice de la tía, que viene de parte de la tía, troncas Pero vamos a ver, caballero Son 2.000 pavos, ¿no? Que la multa son 2.000 libras Toma, tal, te la pago Te lo pago Paga, paga Pues venga, pague ¿Se devolvéis el cuchillo, por favor? Ah, no, que no tengo cuchillo Ahí lo tiene ¿A quién lo ha pagado? A la 2.000 libras A mí, a la puta calle ¿En mano? ¿Lo ve? ¿Pero cómo que la mano? Sí, sí, sí Que eso es soborno, que eso es soborno Que eso es soborno Que no es soborno Pero tiene que pagar él por la cuenta Bancaria, normal Pero que ahora lo ingresa a usted en la cuenta, señorita No, 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 no Lo ingresa a usted en la cuenta Tenemos que robar una casa No nos toquen los huevos Bueno, pero que no le pille, caballero No, no, no Yo soy como el viento Con cautela Voy a caminar como un policía, tronco ¿Pero qué haces en pelotas? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué cojones? Eso digo yo, que está pasando ¿Cómo han entrado ustedes aquí? ¡Nos has pinchado la rueda! ¡No, no! ¡Aléjate! ¡Hostia! ¿Qué haces, gilipollas? ¡Ah, pero qué haces! ¡Pero cuidao, cuidao! Oye, este tío está loco, tío Estoy flipando Vámonos, papa Pero, papa Papa, estás bien, papa ¡Ay, ay, ay! Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos de aquí, papa No conocemos a esta gente Esto se nos ha ido de las manos, papa Pero si yo he pagao Pero si yo he pagao Lo que tengo que he pagao Yo estoy flipando Ahora ha detenido el otro Madre mía, esto es un bucle, papa Pero es que de verdad Nunca estamos los cinco Siempre hay uno que está detenido ¿Por qué ahora? ¿Ahora por qué estás con el mundo mexicano? ¿Qué pasa? No sé qué me pasa Órale, compa A ver Hola, buenas tardes Agente Creo que he salido corriendo Vamos al rescate Vámonos, vámonos, papa Que todavía nos detienen a nosotros también ¡Vaya hasta la mierda! Pero, ¿qué ha pasado? No lo sé Pero, ¿dónde? Escucho a Tarzán Están metidos en mi cabeza Tarzán, Drongo Me ha poseído El puto Tarzán me ha poseído Aquí, aquí, aquí Perfecto Vale, nos falta uno Llámalo Ya lo he llamado No me lo coge, va, va Pero, ¿dónde está ese? Pues nada Vamos a robar la casa Márcamelo Acabo de salir de comisaría Dice ¿Dónde? Mira, Drongo De verdad, pues si Acabo de dejarleo Pues debe estar por aquí ¿Dónde está? Pero ya ha pagado, ¿no? Ha pagado, Drongo Ha pagado la condena ¿Dónde estás, Leonardo, Drongo? ¿Dónde estás, Drongo? ¿Pero dónde está? Ah, vale Somos el coche este eléctrico De mierda azul Vale, aquí te esperamos Mira la mierda Vale Aleluya, Drongo Estamos toda la familia Al completo ya, por fin Maletero, maletero Quitar la marca Dale, Tony Hawk Sube, coño Dale la marca, papá Pero sube Sube, Tony Hawk ¡Sube! Ahí está Estoy subiendo Al fin todos juntos Vamos a robar una casa Márcamela Ya te la ha marcado, papá Hay que echar gasolina, hijo Ahí está Ya está jodido Eh, que no te ¿Ya tiene gasolina o qué, Drongo? Ya tiene gasolina, vamos Toma por golo, Leonardo Pues se ha quedado ahí, DiCaprio Al final reventamos, Trongo Con la gasolina Hacemos la muerte y me que ya son Hostia Uy, 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 trongo Tengo miedo Mira, ya se ha subido Gracias Vamos a robar una casa, Trongo Vamos a robar a este imbécil No, vamos a robar una casa Eso, vamos ¿Quién lo hagan tú, a Padre? Sí Bien Y tú, ¿cuántas? ¡Uno! Es imposible Es No vamos a robar nunca Estoy hasta la polla Pero, Drongo ¿Qué acabas de hacer? Pero, Drongo Mira a ese policía Pero qué hace Están drogados los bolis En esta ciudad Pero que nos han roto el coche Pues que nos den uno ahora Uy, mira, aquí hay otro Vamos Yo te cubro, Padre Escúchame Esos polis merecen un puñalón, eh Te lo digo, Trongo Yo creo que nos estamos calentando Venga, vamos Ahora nos vuelve a faltar un hijo ¿Dónde está? Este coche tampoco tiene gasolina, papa ¡Subeen! No nos podemos jugar a otro expediente Adiós Adiós Y os va a crujir de tronco A ti suele todo el amancio Adiós, perdedores Adiós, otra gata Filo, ve, tía ¿Dónde la casa, padre? Pero que no tiene gasolina Otra vez ¿Dónde coño estamos? Pero esto qué Esto no es una gasolinera Derecha Pero esto no es una gasolinera Al final se hace de vía Ya verás Derecha Vamos sin gasopar Ya me tollo la vena, tío Derecha Ya me tollo mi intoxicación No te preocupes Ahora recto Recto No, no, no Me estoy volviendo lado Izquierda Recto Bueno, coche puto mareo Recto, recto Me va a dar algo, loco Recto ¿Y ahora? Derecha 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 Izquierda No, no Para, para, para Derecha